Los vecinos de este edificio los que denunciaron a esta oficina que en plena cuarentena estaba funcionando llena de personas pidiendo asesoría para trámites migratorios. Con gran cantidad de asistencia de público, de extranjeros, y se descubrió que efectivamente ya una vez que se realizó la fiscalización, estaba funcionando esta oficina, había más de 25 personas en el interior, de los cuales todos fueron fiscalizados. Y les cobraban a los extranjeros para obtener su residencia definitiva y sacar sus visas temporales, donde ellos ni siquiera tenían el permiso para andar en las calles, por eso fueron detenidos y llevados a la primera comisaría junto al dueño. Eventualmente, digamos, producto de la fiscalización pueden surgir antecedentes como la existencia de la patente o que la patente del giro comercial no sea la que realmente de la actividad que estaba realizando, y esos antecedentes fueron puestos a disposición de la municipalidad. Tal como sospechaban, además de la actitud temeraria e irresponsable, esta oficina no tenía patente ni permiso y se aprovechaban de extranjeros que necesitaban esos documentos para obtener beneficios sociales. Algo similar ocurrió hace unos días, cuando encontramos a esta ciudadana boliviana en las afueras del registro civil, denunciando el cobro de dinero para poder retirar su 10%. Pagué 18 lucas a un tramitador para que me lo mande para la visa definitiva, por internet pagué yo para que me lo hagan, toda la cuestión, y me rechazaron. En tiempos de pandemia y después que Santiago lleva casi 140 días, que todavía en el corazón, en el kilómetro cero, hay gente inescrupulosa que pone en riesgo a toda la comunidad del portal Fernández Concha, ingresando personas sin mantener el distanciamiento social, nos parece una actitud temeraria e irresponsable que debe ser castigada con todo el peso de la ley. El llamado a los vecinos es a denunciar este tipo de situaciones donde se infringen las reglas sanitarias dispuestas por la autoridad y se pone en riesgo la salud pública. Los detenidos se enfrentan penas que van desde multas de hasta 10 millones de pesos y presidios de hasta 3 años y un día.